Todo fue un sueño, un sueño que partimos Como partimos la parada llamada Un sueño breve y oscuro con mi tiempo Que no se feo, no lo voy a despejar Después de un sueño, perderme en tanto otro Y aquello otro y todo el amor Y al fin lo tendré como ser cuando un odio es una viola Solo me demoró Y fui, oh, oh Y al fin lo tendré como ser cuando un odio es una viola Y al fin lo tendré como ser cuando un odio es una viola Y al fin lo tendré como ser cuando un odio Sigo, oh Y al fin lo tendré como ser cuando un odio es una viola Y a pesar de hacerte con su muerte Vigieron y me dijeron que tu había hablado Oh, más de mí, ay, mira mi guapo en ese hielo Que no habré ahí con ti, ay, ay Si el mundo no temblara, como tiemblan las hojas Cuando pienso en las cosas que me alejan de ti Talía bien perdido lo perdido Que eso es todo, todo lo que únicamente me usó No te pudieron decir, perdí amor, perdí ¿Dónde? ¿Dónde va esa mujer tan sola? ¿Dónde? ¿Dónde va esa mujer tan sola? ¿Dónde va esa mujer tan sola? ¿Dónde? 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 ¿Dónde va esa mujer tan sola? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde? ¿Dónde está él? Nadie, a nadie le dice a todos Y lo dice en la fuente a la... Niña, que a qué cambias, niña De a dónde vas y a dónde vas tan sola Ahora Y cantaban No No Bueno No Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!